coleccionistatípico.com Bueno, podrán cortarnos los pétalos pero la primavera sigue, pero fue Son solo seres los que tú sientes te van envolviendo, piensas diferente tus cinco sentidos se desanecen el amor que existe, desaparecen cuanto lo siento, si te he faltado me da tristeza, vivo amargador dime Dios mío, si amar es pecado y dentro de tu corazón, tienes prisionero en mí tú me maltratas solo por capricho yo ando con nadie, solo estoy contigo mi corazón es solamente tuyo y te respeto por Dios te lo juro y te informas y sé que fallado tienes el corazón envenenado cada vez que confadas, cada vez que reclamas no te acuerdas de nada y dices no te importa nada estoy que no me importa nada sigues atada a tus caprichos ya me cansé, prefiero ser tu amigo de vivir contigo de vivir contigo esto es que no me importa nada sigues atada a tus caprichos ya me cansé, prefiero ser tu amigo de vivir contigo sin tener razón de causa me has hundido en el dolor da pena que tu capricho sea más fuerte que el amor no creas que tu torpeza voy a seguir aceptando mejor me alejo de ti así no sufres por mí aunque Dios te siga amando esto es que no me importa nada sigues atada a tus caprichos ya me cansé, prefiero ser tu amigo de vivir contigo de vivir contigo esto es que no me importa nada sigues atada a tus caprichos ya me cansé, prefiero ser tu amigo de vivir contigo esto es que no me importa nada sigues atada a tus caprichos ya me cansé, prefiero ser tu amigo de vivir contigo oh, 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 oh Gracias.